...reducción. Los analistas señalan que el gobierno bajó el porcentaje de deuda aumentando el tamaño de la economía y así no llegar al 40% que es el límite legal. Juan Carlos Esprúa nos explica. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que el límite de endeudamiento público ecuatoriano es del 40% del Producto Interno Bruto, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas. En diciembre del año pasado, el Producto Interno Bruto cerró en 96.217 millones de dólares. En base a ese rubro, el porcentaje de la deuda pública total representaba el 39,6%, es decir, muy cerca del límite de endeudamiento legal. Pero en enero de este año, el PIB subió a 100.600 millones de dólares. Al aumentar este rubro, el porcentaje de deuda pública total se redujo a 39,1%. Para José Hidalgo, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, el gobierno ha aumentado el PIB, es decir, el monto del tamaño de la economía, para que el porcentaje del endeudamiento se reduzca y evitar estadísticamente que llegue al 40% del límite. Están haciendo crecer el PIB en 4.000 millones frente a 2016 y eso permite bajar, pese a que la deuda sí se incrementó, permite bajar la relación del 39,6% al 39,1%. Finalmente es un cálculo, creo yo, poco realista. Por ello, César Robalino, director ejecutivo del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que esto no significa que la deuda se haya reducido realmente. No es cierto que la deuda pública, ni el monto total, ni el coeficiente haya bajado. No es cierto. No es cierto. Hay, hay una maniobra que créanme que no es correcto hacerlo por parte del poder público. Ambos analistas coinciden en que la deuda pública ya pasó del techo legal y creen que el gobierno no contabilice esas cuentas. Principalmente la deuda con el Banco Central, que suma casi 5.000 millones, y las preventas de petróleo. Y suma la deuda al Seguro Social. No se olvide que hay 2.500 millones de deuda del Seguro de Salud al IES. En enero del año pasado, la deuda pública del Ecuador estuvo en 33.240 millones de dólares, mientras que en enero de este año cerró en 39.380 millones. Esto según datos del Ministerio de Finanzas. El oro monetario ecuatoriano, que fue invertido en mayo de 2014 en el banco Goldman Sachs International, retornó ayer al Banco Central del Ecuador conforme lo previsto en la operación. El plazo de la inversión venció el 20 de febrero del 2017. Sin embargo, por ser esa fecha feriado en Estados Unidos, país en donde opera esta institución financiera, su liquidación se realizó un día después. La inversión representó para el Banco Central una ganancia de 14.3 millones de dólares. Así informó el Banco Central mediante un comunicado. Las fiscalías de Colombia y Ecuador se unen frente al caso Odebrecht. Hoy, el fiscal Galo Chiriboga firmó un acuerdo de cooperación judicial internacional destinado a investigar dos proyectos. Uno que involucra al metro de Quito y otro para obras de recuperación del río Magdalena en Colombia, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, precisó que ya se tiene una teoría que uniría a los dos casos, pues existirían personajes que habrían estado inmersos en irregularidades en la estructuración y adjudicación de las dos obras de gran importancia para ambos países.